El Cenote El Cenote ¿Avejas, árboles, flores de que se alimentaban si no había agua? ¿Quién sabe? Ellas sabrían su secreto, pero lo que estaba a la vista era que no había un solo río, ni un arroyo, ni un lugar, ni el charco más insignificante. Sabna, el sabio jefe sacerdotal para el que no había secretos en la tierra y en el aire, sintió compasión de su pueblo y volvió la cara en torno en busca de una señal. Luego respiró hondo para conocer el rumbo del agua y la razón de que no se dejase ver. Sabna la descubrió bajo la tierra en unos grandes y tranquilos pozos como estanques recubiertos en su mayor parte por techumbres, calizas, las bestias pequeñas y grandes, las pacificas y las sanguinarias. Sabna bajó a uno de los pozos por el camino que había abierto los animales, probó el agua y vio que era buena. Seguidamente hizo que la probaran todos los hombres, mujeres y niños, y la alegría resplandeció en todas las caras. El sabio conductor del pueblo cantó un himno de gracia al agua que alimenta a todos los seres y dio nombre al estanque subterráneo que en nuestra lengua se dice cenote. Él declaró sagrados esos sitios y ordenó que se construyesen templos para gloria del agua. Ahí tienes un cenote en medio de la planicie de Yucatán, una ceiba de ancho ramaje y hojas finas le da sombra. En las aguas quietas se puede navegar en un esquife que es embarcación pequeña de dos remos. No te engañe la quietud de esa verde superficie. El cenote es profundo, tiene 50 metros o más. Sus aguas inmóvil no crece ni disminuye. Aunque caiga una tormenta torrencial, aunque la use un pueblo entero, la evaporación en la temporada de secas sea muy intensa es un secreto del cenote. Su agua se gobierna sola y se mantiene siempre al mismo nivel. Oye lo que dicen los viejos y las mujeres que bajan por esos escalones a llenar su cántaro. Dicen que allá abajo en el corazón del cenote se oyen voces. Serán tal vez los ecos milenarios de los primeros pobladores del Mayab. O efecto de las filtraciones del agua en la corteza terrestre. O simplemente cuento de la imaginación que encienda en la mente humana tantas fantasías. Como quiera que sea, el cenote está impregnado de poesía. Y los campesinos de las cercanías la beben con el agua y la beben también las aves y los animalillos silvestres. Y la poesía del cenote. Y la poesía del cenote se difunde en el aire y el viento y la lleva por todos los rumbos del Mayab. Vocabulario Stambentum Hierba de enredaderas propias del clima tropical. Abrevan Bebían